Una vez creado nuestro proyecto, vamos a ver estos seis paneles. Estos son los seis paneles principales con los que vamos a estar trabajando. En el panel de arriba a la izquierda tenemos el video que nosotros importamos y en caso de que hayamos importado más, van a aparecer más. En este caso lo voy a eliminar por si alguna vez no agregan material desde la pantalla anterior. No pasa absolutamente nada. Hacemos doble clic acá y hacemos clic en lo que queramos importar. En caso de que queramos importar más de dos cosas, control clic y le damos a abrir. No nos va a importar, pero no lo estoy viendo en este proceso de momento porque todavía no creé una secuencia. Entonces vamos a arrastrar este que es el video y lo vamos a tirar acá. Como pueden ver, la manito al lado aparece un más. Eso significa que lo estamos agregando y automáticamente Premiere nos va a crear una nueva secuencia. Este nuevo ítem que se nos creó, que tiene este ícono, que significa que es una secuencia. Este es el ícono de video y este es el ícono de audio. Ahora, hay que prestar atención a esta información que nos aparece por acá. El framerate. Que en este caso está a 23.976. Esto es la duración del video, cuando empieza, cuando termina y esto es la resolución de nuestro video. Importante. En caso de que nosotros tengamos más de un video, por ejemplo un video que esté a 1080 y nosotros arrastremos ese video a la secuencia, la secuencia se va a crear con ese tamaño. Como podemos ver exactamente como está configurado. Clic derecho sobre la secuencia y vamos a Sequence Settings. Una vez que hagamos clic nos va a aparecer este panel. ¿Qué nos dice este panel? Acá podemos modificar el frame por segundo. No lo queremos modificar porque si no van a aparecer artefactos y no va a poder interpretar bien de manera correcta nuestro video. En este caso nuestra secuencia está seteada a 720p. 720p. Y lo demás no lo vamos a tocar porque no necesitamos complicarnos demasiado. Le damos a OK. En caso de que queramos cambiar esto a 1080 ponemos 1920x1080. OK. Acá te va a decir que va a resaiciar el video. Le damos a OK. Y como ven tengo 1080p pero mi video es 720p. Entonces ¿qué pasa? Si yo ahora a esto lo escalo. Se va a empezar a ver pixelado. Ahora no se ronta mucho porque tampoco el video tiene mucha calidad. Pero se va a empezar a ver más pixelado. Entonces vamos a volver para atrás. Control Z, Control Z. Y vamos a ver el panel de control de efectos. El panel de control de efectos vamos a verlo muy muy por encima. Tenemos para cambiar la escala. En caso de que tengamos videos más chicos, más grandes para escalarlos. Tenemos para manejar la opacidad. En caso de que queramos hacer algo con opacidad. Y podemos moverlo de izquierda a derecha, arriba a abajo. Lo podemos rotar también. Creo que sea muy útil por ahora. Y poco más. No nos vamos a meter más en temas de magas, caras, etc. Eso no es necesario para lo que van a tener que hacer en los TP. Ahora. Yo tengo este video. Yo quiero que una vez que la chica está toque ahí. Automáticamente. Aparezca en este punto. No me interesa ver cómo cae ni cómo corre. Yo quiero que automáticamente aparezca ahí. Que directamente aparezca ahí. Entonces. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos acá la herramienta de Razor Tool. Vamos hasta el frame. Que yo necesito. Que yo quiero. Ok. Acá me parece que está bien. Entonces. Ahora. Esta herramienta nos aparece como una linita gris. Que si yo le hago clic. Me corta el video. Ahora. Sigo, 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 sigo. Acá me parece que está bien. Corto. Ahora. Si yo veo el video. Está exactamente igual que antes. Entonces. Si yo quiero eliminar esto. Simplemente le podemos dar clic. Delete. Y lo borra. Ahora. Un. Un tip bastante útil. Es. Cuando tenemos. Este espacio. Así vacío. Le podemos hacer clic. Y nos va a marcar. Se nos va a marcar en blanco. ¿Qué podemos hacer? Si hacemos clic derecho. Sobre esto blanco. Nos va a aparecer. Repel Delete. ¿Qué es esto? Directamente. Me borra ese espacio en blanco. Y me junta el clip. Que esté más cerca. En caso de que maneje. Con mucho footage. Podemos. Modificar la forma en que veamos esto. Podemos verlo así. O así. Y acá podemos. Agrandar el tamaño. De los cuadraditos. ¿De qué me sirve esto? Acá si yo arrastro el mouse. Sin apretar absolutamente nada. Puedo ver. Mi video. ¿No? Poder el video. Entonces supongamos que tengo. Acá está mi secuencia. Se ve el corte. Entonces digo. Ok. Necesito algo entre medio. Entonces puedo buscarlo. Así de manera rápida. O. Lo podemos. Mantenerlo mostrado a clic. Lo volvemos a importar. Y si queremos. Lo podemos cortar. De vuelta. Borramos. Borramos. Y nos queda esta parte. Una vez que ya tenemos armada nuestra secuencia. Podemos movernos sobre este panel. De la siguiente manera. Mantenemos apretado alt. Y la ruedita. Y hacemos zoom. Si mantenemos apretado shift y la ruedita. Podemos movernos de izquierda a derecha. Esto en caso de que supongamos que tengo este video de vuelta y este de vuelta. ¿No? Entonces puedo hacer zoom. Quiero hacer un corte más preciso acá. Por ejemplo. Y lo hago ahí. Y esto se lo puedo mover para acá. Y esto se lo puedo mover para acá.